y dos a un nuevo vídeo del canal chicas recuerdan lo que el otro día les dije sí 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 le cortamos pero sí pero lo obvio es que ya se sabe defender y de loco se podría defender ahora entré acá que está muy chida la de ti vamos, tú solo vas a hacer la última ay cállate Penny Penny Zoe ¿estás segura que aquí va a estar? si Mariana aquí va a estar es como si fuera la vida de Mariana o sea chicas obvio va a estar aquí cuarenta no, cuarenta no chicos una hora después mira ese lugar que tanto me hablaron que iba a ser super genial ay que escuro se ve una hora después, después de llegar a donde estaban las chicas que le iban a hacer bullying a Mariana no va a llegar no va a llegar no que no vean ahí está ah tu burra ay tienes razón Zoe wow no no eso ya no quiero hacer burla hazlo estás lista para decir tus últimas palabras por favor déjame cállate yo no te he hecho nada me has quitado mi novio a Jackson ¿qué? ¿qué? a Jackson no cállate oh Zoe ya déjala no creo que ya la maté lo mismo lo mismo lo mismo chicas apresúrense vamos vamos córrele ay ya está muerta no sé pero no voy a ir te va a regañar Zoe ya sabes que te voy a hacer me puede matar o qué no le tengo miedo a Zoe no lo digas que si estuvieras con ella ahorita ya te hubiera matado te lo juro ahorita ya está tres pasillos ¿estás bien? ay me tiraste perdón sí ya sé que me hubiera matado entonces mejor cállate no me puedo callar pues ¿la ayudamos o qué? sí ajá ahí la voy a poner ya la escondí a ver si no le entiendes ojalá tú dirás qué bueno que ya llegaron que tardaron un chingo un montón es que miren chicas fue una estúpida en dejar que ella pasara pues mira quién es la estúpida ella te dijo que no te tiene miedo ¿tú qué vas a decir eso Laura? no yo claro que no y Karen quiso ayudarla ahí está Mariana ayudaste a Mariana ay no les digo no es una buena idea hay que grabar un video grabando que encontramos a Mariana muerta muerta ¿cómo escucharon? muertísima ahora vamos pero Zoe ya te pasaste ¿por qué ya te dijiste que yo te dije eso te dije eso ¿y tú ¿por qué le dijiste que yo no quise ayudar? pero tú primero empiezas a abrir la boca que tienes ahí tonta esta Laura no quiere venir dice que es una tonta ¡Laura! yo no dije eso tonta ¿se está grabando? creo que sí se cayó la cámara chicas ya aponte la rojita pues sí ¿qué más? a ver déjame que se enfoca ponganla ahí que ya me quedó muy muerto pero Zoe no nos vemos ahí ya está grabando chicas ¿yo digo? no Zoe no es gracioso no hay que hacerlo ahora ahora chicas agárrenla voy ahí está gracias por agarrarla no hay que mover la mujer alíjala de mí bueno ahí está la muerta no hables estrella así por favor miren miren aquí está toda muerta hasta yo dije creo que ya la maté ay ven ¿dónde estás? wow corto el video que cogí a Coco Laura tiene su cara llena no la cámara lo siento pero pero ¿qué crees? acá la cámara la cámara la agarra para explicar eso sí ya se llenó de caca miren no veras ay pues ok miren no grabes este momento ahhh ups uy no fue buena idea grabar ay tú lo dijiste pero sí fue buena ay sí fue buena idea ay cae mi caca ahorita como a darle el baño no se burlen de mí o sea es asqueroso ahhh oye esa vez no me quené esa vez me caí pero chicas tengo una idea ahhh tus ideas son contra la ley entonces cuál tienes razón Laura ay eso es Willy pues eso les pasa por no apurarse tiene razón pero pero qué va a pasar con la muerta esa da mucho miedo mucho 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 miedo que se se le acercan van a fallecer el segundo capítulo el segundo capítulo chicos el segundo capítulo ay menos no lo voy a dar yo voy a dar la estrella ¿oyeron? chicos espero que les haya gustado esa estrella la la que la ayudó pues ustedes van a fallecer bueno les voy a decir que al siguiente capítulo va a haber una nueva amiga y miren por eso se ve escuro en mi cuarto como me grabé si chicos es noche miren no se ve nada les juro que me estoy tapando miren es de noche necesito si no lo van a creer pero bye